La nueva temporada ya llega a Clash Royale y yo no quería hacer video hasta no tener toda la información y si ya estás viendo esto es porque tengo toda la información sobre la nueva temporada Modos de juego, emotes, la nueva arena, la nueva skin de torre, todo lo vamos a ver en este nuevo video Así que quédate hasta el final porque se viene una temporada bastante increíble Bien, vamos a ir de lo menos relevante hasta lo más relevante Y yo pienso que lo menos relevante son los emotes y tenemos dos nuevos de los Bárbaros de Elite Al menos confirmados, ya que se habían filtrado otros dos, uno de la princesa y otro de la lanzafogos Que en lo personal creo que el de la lanzafogos es hermoso Que bueno, ya veremos si salen, creo que si van a salir porque generalmente tenemos 4 emotes por temporada Pero bueno, estoy desviando un poco del tema Lo siguiente que vamos a ver ahora es la nueva skin de torre Que como seguramente ya sabremos todos, esta temporada trata del año nuevo chino Igual que el año pasado, y todo va a estar relacionado a este nuevo año Y la skin de torre es esta Está bastante bien detallada, es una de las mejores skins en mi opinión Y creo que supera bastante al farolillo que tuvimos el año pasado Como siempre se obtendrá en el pase royal en el nivel 10 y lo tienes que comprar para obtenerla Y relacionada a esta nueva skin tenemos la nueva arena Que creo que también está bastante increíble, es esta Como vemos es el patio de un templo chino Pero no salimos de la época invernal todavía Porque aún tenemos mucha nieve por todos los alrededores Y también relacionado a esta nueva arena Tenemos la nueva música de fondo Zep, desde que encuentras partida Hasta el último minuto tenemos una nueva canción Y ya las he estado escuchando durante todo el video Desde que mostré la nueva skin de torre y la nueva arena La verdad es que es una canción bastante épica Y si la quieres oír sin mi voz Pues te dejo un link en la descripción Donde lo puedes ir a ver en twitter Y también al perfil de donde saqué las filtraciones Porque si, hay que respetar el trabajo ajeno Ahora bien, lo siguiente es bastante relevante Y es que no habrá cambios de balance Hasta el próximo mes Con lo cual, pues el meta va a seguir igual Y esto está relacionado con lo siguiente que es importante Los nuevos modos de juego que vienen O más bien, nuevos desafíos Y bien, antes de entrar a esto Debo dar un aviso importante Y es que esto no está confirmado O sea, se filtró Pero puede cambiar Es decir, puede que algún modo no salga O no salga en la fecha que se preestableció Y una vez teniendo esto en mente Vamos a continuar El primer modo de juego filtrado Es el del Megamaso Que en teoría sería el primer evento de la temporada Y estará disponible a partir del lunes Primero de febrero Hasta el viernes Cinco de febrero Aunque esta fecha puede variar Y también se filtraron Tres modos de juego más Uno de un P.E.K.K.A. Invisible Y dos más De arma un mazo con la princesa Y arma un mazo con el príncipe No se sabe cuándo será la fecha de salida De estos desafíos O siquiera si saldrán Porque como te dije Esto no está confirmado Pero igual lo comento Para que te vayas preparando Y porque se oyen bastante interesantes Igual si salen Yo te traeré mazos Para jugar cada uno de estos desafíos Y con esto acabarían todos los detalles Hasta el momento de la temporada Si sale algo más Yo lo estaré publicando Por la pestaña de comunidad Y en Twitter Así que estén muy atentos A las dos lugares Si quieres saber más Yo me despido Si te gustó el video Dale like Y nos vemos en el siguiente Adiós